Ese amor que me anima Este mundo duro por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Dos mitades de un todo como tiene que ser Él vibra con mis cosas como si fueran suyas Y no deja que nada ni nadie las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Y aleja mis temores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro no lo tuyo y lo mío Y no acusa que el tiempo ya se queda en mi piel Y me ama con las ansias de la primera vez Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Dos mitades de un todo como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Y anda siempre inventando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi lugar con dulzura y respeto Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Dos mitades de un todo como tiene que ser